Enfermedad de Hashimoto o también conocido como Strum Alinfomatus, visto desde un enfoque genético. El contenido será definición, antecedentes, epidemiología, patogenia, clínica, ubicación y fenotipo del gen y finalmente patrón de herencia. Partiendo de la definición, esta es una enfermedad autoinmune, quiere decir que el sistema de defensa del cuerpo, el sistema inmune, ataca contra sí mismo, contra algún órgano o tejido. Esto conduce específicamente hacia la glándula tiroidea, lo que da una destrucción e insuficiencia de la producción de hormona tiroidea. Va a ser gradual y progresiva. A esto se le conoce como hipotiroidismo. En este caso hipotiroidismo autoinmune y ese tipo de hipotiroidismo produce una inflamación de la glándula tiroides que se conoce como tiroiditis. Entonces otros nombres de esta enfermedad es tiroiditis autoinmune de Hashimoto, tiroiditis autoinmune, etc. Si bien el motivo y mecanismo exacto de la autoinmunidad y subyacente autodestrucción se desconocen, sí que se sabe la fisiopatología y genes asociados a esta enfermedad. En 1912 el doctor Hakaro Hashimoto identificó en sus pacientes un infiltrado linfocitario ya que él denominó estrumal infomatoso en la glándula tiroides de sus pacientes. Epidemiológicamente la causa más común de hipotiroidismo es la ingesta deficiente de yodo. Sin embargo, los lugares en la que la ingesta de yodo es suficiente, la tiroiditis de Hashimoto es la causa más común de hipotiroidismo. Esta será más prevalente, tendrá una prevalencia bimodal entre las edades de 45 a 65 años y tiene una mayor prevalencia en mujeres que en hombres, como en varias enfermedades autoinmunes. La proporción en la prevalencia bimodal será de 1 a 10 y de 1 a 20 respectivamente. Epidemiológicamente la literatura nos marca que hay una concordancia aproximadamente del 40% entre aquellos gemelos que son monocigóticos y la existencia de anticuerpos antitiroideos en aproximadamente 50% de aquellos hermanos asintomáticos de pacientes portadores. Esto quiere decir que la enfermedad no es totalmente genética, sino que también hay factores ambientales que influyen para poder tenerla. Patogenia. En el curso de la enfermedad, hablando de los anticuerpos, debe de existir una alteración en la autotolerancia hacia los antígenos de la glándula tiroides. Es decir, que los anticuerpos reaccionen negativamente ante moléculas de la glándula tiroides, lo que produzca un ataque hacia la glándula tiroides. Aquellos anticuerpos serán anticuerpo antitiroglobulina, anticuerpo antiperoxidasa y un anticuerpo poco menos conocido en la literatura, que es el TCHR bloqueador, o también llamado TSI. Como tal, no existe algún determinante hacia la iniciación de esta enfermedad. Sin embargo, las hipótesis sugieren que son anomalías en los linfocitos T reguladores o la exposición de antígenos tiroideos que en condiciones normales están ocultos. Es una lástima que aún no se sepa exactamente cuál es el iniciador. Hablando de los linfocitos T, los linfocitos TCD8 provocan una destrucción, una muerte celular que es mediada por citocinas en las células foliculares. Esto por medio de la unión de ese anticuerpo antitiroideo seguida de citotoxicidad que es mediada por células dependientes de los anticuerpos. Hablando de la fisiopatología, el inicio es variable, ya que puede existir un bocio sin hipotiroidismo y posteriori la aparición de hipotiroidismo. Puede existir un hipotiroidismo sin bocio y después hipertiroidismo. Es variable. Debido a una función deficiente de destrucción del parénquima, también puede existir un estado de hashitoxicosis. Es decir, que la destrucción de aquellas células que forman parte del parénquima, este lugar en el que se encuentran las hormonas tiroideas, se destruye. Esto va a aumentar los niveles séricos de hormona tiroidea en la sangre, produciendo un estado transitorio de hipertiroidismo. Y transitorio porque en la destrucción de la glándula tiroides, a su vez se reduce la masa y se reduce la producción y síntesis. Manifestaciones clínicas. Como manifestaciones clínicas, primero tenemos en la imagen de la izquierda lo que es el cretinismo, que es un subdesarrollo principalmente neurológico, pero afecta a niveles multiorgánicos. Y a la derecha tenemos un bocio, que es este agrandamiento anómalo de la masa de la tiroides. De hecho, tiene aquí la forma particular de mariposa. Con manifestaciones neurológicas. La literatura marca lentitud de pensamiento, letargo, vigor disminuido, depresión, cansancio, apatía e indiferencia y sobnolencia excesiva. Con manifestaciones respiratorias, insuficiencia respiratoria y ronquera. Con manifestaciones cardiovasculares, colesterol alto, insuficiencia cardíaca y enfermedades cardíacas en general. Presión arterial alta con ritmo cardíaco lento. Con manifestaciones gastrointestinales, reducción del apetito, aumento de peso, asitis, estreñimiento. Como manifestaciones cutáneas, intolerancia al frío, piel seca, palidez en piel e hinchamiento de la cara. Con manifestaciones musculoesqueléticas, dolor articular, dolor muscular, debilidad muscular y rigidez articular. Y como otras manifestaciones, riesgo de padecer otras enfermedades autoinmunes no endocrinas, irregularidad en periodos menstruales, problemas en la fertilidad, disminución general de la actividad orgánica, bocio, que puede no siempre aparecer, y hashitoxicosis transitoria, que traería la clínica de hipertiroidismo. Es decir, las manifestaciones, signos y síntomas de hipotiroidismo. Ahora, viendo genes y proteínas asociados. Hay un factor de predisposición asociado a estos genes y hay una preferencia en mujeres, como vimos en la parte epidemiológica. La literatura nos dice que esto es debido a polimorfismos en diferentes genes que se asocian al complejo de antígenos leucocitarios humanos. Hablando de anticuerpos antitiroideos, el gen asociado a ellos es el CTLA-4, que se encuentra en la ubicación 8Q23 a Q24. Tiene un patrón de herencia autosómico dominante y las proteínas a las que afecta son a los anticuerpos antitiroglobulina, antiperoxidasa y TSI. En los linfocitos T citotóxicos también se encuentran polimorfismos en el complejo de antígenos leucocitarios humanos y el gen también es el CTLA-4. Sin embargo, la ubicación es 2Q33.2. El patrón de herencia sigue siendo autosómico dominante y la proteína afectada es la CTL, linfocitos citotóxicos, de los linfocitos citotóxicos. El diagnóstico se va a dividir en clínico, laboratorial y genético. El primero debe ser clínico, después laboratorial y finalmente genético. En el aspecto clínico se busca la identificación de aquellos signos y síntomas de la enfermedad de Hashimoto, que son principalmente aquellos que ya describimos. Laboratorialmente se buscarán aquellos niveles de las hormonas TSH, T3 y T4 para identificar dónde está el problema, en qué órgano está el problema de la enfermedad de hipotiroidismo. Se buscará la presencia de antiperoxidasa y antitiroglobulina, la captación de yodo y al mismo tiempo ultrasonido, aspiración de aguja para la biopsia y análisis histológico de esta misma biopsia. En el diagnóstico genético, dado que se debía a polimorfismos, los métodos diagnósticos serán polimorfismos de longitud de fragmentos de restricción, una PCR de secuenciación nucleotídica, polimorfismos en el número de repeticiones en tandem. Muchas gracias. Bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. No olviden darle like, compartan los videos, suscríbanse al canal y si tienen alguna duda pueden dejarla en la cajita de los comentarios. Nos vemos hasta el próximo video. Muchas gracias.